¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Elizabeth García y como cada viernes le traigo lo más viral de la semana aquí en su noticiero, infórmate. ¡Vámonos! Viernes 27 de octubre. La Grey Católica conmemoró a San Judas Tadeo, uno de sus santos más venerados, admirados y populares. Sábado 28 de octubre. La prematura muerte de Matthew Perry tomó por sorpresa al mundo que ahora llora la muerte del gran amigo de todos, Chandler Bink. Descanse en paz. Domingo 29 de octubre. El cambio de horario en México aún se aplica en algunas ciudades fronterizas como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas. Lunes 30 de octubre. Falleció Fernando Almada, actor, productor y director filmográfico, miembro de la dinastía Almada, quienes fueron íconos del cine mexicano. Martes 31 de octubre. El Halloween es tendencia. La fiesta de Samaín con origen en la cultura celta marca el cambio de estación y el fin de la temporada de la cosecha. Miércoles 1 de noviembre. La modelo Heidi Klum marcó tendencia en las redes sociales con su disfraz de Halloween inspirado en la vida alienígena. ¿Acaso será reptiliana? Jueves 12 de noviembre. Se vivió el Día de Muertos en México con sus tradicionales altares dedicados a las almas de aquellos quienes ya cruzaron el umbral Almictlán. Esta fue la información más viral de la semana. Qué bueno que está con nosotros. Yo me despido, pero regreso con usted el próximo viernes y ahorita nos vamos directo del otro lado del estudio con Uriel Ahumada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!